Es porque tiene ceguera. Habano es un perro que sufrió una laceración, luego fue abandonado y posteriormente el refugio Mi Jardín de Peludos lo salvó. La gente que lo tenía también criaba pollitos y pues en su hambre alcanzó a agarrar a uno que se atravesó por ahí y se lo comió. Quién sabe cuántas veces lo había hecho, pero esa vez el señor, el dueño lo vio y se molestó tanto que le dio un machetazo. Y pensando que lo había matado, lo tiró a la calle. Habano es una de las 230 mascotas que atiende este refugio. Por ello, las fundaciones El Baúl de Balú y Patechucho organizaron Navidad de Pelos, una actividad que convocó a otras mascotas y a los amantes de los animales para recaudar alimentos y juguetes que servirán al Jardín de Peludos. Ellos tienen alrededor de 200 perritos, que ellos también tienen servicio de hospedaje, rescatan perritos que están en problemas, enfermitos. Y los juguetes que podría parecer un capricho, pero en realidad es un elemento muy importante en el desarrollo de los perros en cuanto a su capacidad de socializar. Por increíble que parezca, hay perros influencers. Con muchos seguidores en las redes sociales y ellos también pusieron su granito de arena en la actividad. Fomentar a la gente para que creen más conciencia de sacar a los perritos. Yo lo primero que hago cuando voy a salir es buscar si lugares pet friendly para poder ir. Que sabemos la necesidad de los refugios, teniendo dos mascotas, bueno, cinco mascotas rescatadas, que sabemos que bien pudieron haber ido para un refugio, que hubiera sido una buena vida también. Pero igual sabemos que hay muchos perritos en la calle y por eso es importante apoyar a los refugios. Lo que nos motiva a participar en este evento es el amor que nosotros les tenemos a nuestros perritos y también acordarnos de los otros perritos que no tienen la fortuna de tener una familia. La unidad canina del cuerpo de agentes municipales de la alcaldía de Santa Tecla también participó de la actividad para deleitar a los asistentes con un show. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Muñoz.